estamos aquí en la reserva de la tribu de los mikosukis en miami y quería enseñarles este precioso cocodrilo que está aquí con uno de los indios está precioso me encanta la postura la fuerza que se le ve al domador de tigres domador de cocodrilos de tigre ellos utilizan mucho estos colores deben de ser sus colores debe ser como la bandera que ellos utilizan como su lema porque siempre en todos estos lados en todo siempre pone este tipo de color incluyendo aquí en este siempre así con estos colores tan bonitos muy alegres a mí me gustan me gustan los colores por eso te los enseño para que lo mires y ahí está estos son los indios pero en esta reserva india no solamente es cocodrilos también tiene muchísimas más cosas por aquí que se pueden ver ah bueno si mira tienen aquí también está una águila como un tótem así dice que no nos subamos encima de del cocodrilo bueno una manera de cuidarlo para que no nos estemos cada vez que alguien se suba pues claro se lo echarían a perder poquito a poco poquito a poco hasta que al final se arruinaría del todo y bueno mira luego esto está aquí lleno de plantitas y agua tampoco hay que acercarse mucho porque aquí pueden haber también cocodrilos es que aquí también hay muchísimos animales salvajes también venados panteras cosas así hay mucho animal que zorros coyotes así que cuando uno viene por aquí pues hay que tener un poquito de cuidado está esta choza mira que la están enseñando en forma de cómo ellos antes se vivía ahora ellos ya viven normal como todo el mundo en una casa ya no tienen así chocitas pero estos son los recuerdos que hay también yo me acuerdo de mi país honduras que también así vivían nuestros indios ahora todavía en honduras también tenemos indios tenemos indios en la montaña de la flor así que no están desaparecidos todos los indios yo soy ya mestiza ya no soy auténtica india y ahora con los mestizajes y eso pues ya no somos tan auténticos pero aquí si mira este es un sitio hermoso que todavía los siguen cuidando y sigue manteniéndose porque esto aquí son indios los que viven indios ay dios ya me olvidé mikosuki ya me había olvidado el nombre mikosuki si aquí esto es ah mira está escrito aquí está escrito aquí eso es lo que tienen dice que esta es una villa de los indios mikosuki ahí está para que no se olvide así mismo se escribe y luego está ahí bonito me encanta mira que imagen que poderío hoy me siento muy identificada ya que estoy aquí en unos grandes casinos de la florida y acabo de ver algo que me ha gustado muchísimo y que se los quiero enseñar acabo de encontrar un casino que es de la tribu del que se llama los micos micos micosuki ahí espero haberlo pronunciado bien micosuki pues esta tribu es una una tribu nativa india americana reconocida aquí en la florida solo que bueno olvídese de las chocitas que ellos lo que tienen son unos casinos enormes y aquí está la representación de uno de los nativos de los indios aquí de la florida mira la belleza de hotel y casino que tiene así se escribe mikosuki aquí está escrito los mikosuki me ha llamado muchísimo la atención porque es un pedazo de hotel y casino precioso y bueno mira maravilloso increíble gigante todo esto por ahí tienen alguna chocita y como representando como acordándose ahí de de cuando eran indios y vivían en chocita siguen siendo indios pero ya no viven así en chozas como éstas así que mira me estoy sintiendo como toda una india caminando por aquí ay ellos son nativos indios americanos norteamericanos no como yo que soy una bueno también soy mestiza pero también soy de de centroamérica honduras esto está hermoso está bellísimo me encanta mira qué enorme así que estos son los de la tribu mikosuki nativos indios nativos norteamericanos y en este pedazo de casino y aquí está a punto de entrar aquí a la a punto de entrar al casino este es el resort esto está increíble siempre te sorprende miami la florida siempre sorprende con toda la belleza que tiene ahora vamos a entrar al casino yo jamás había estado en un casino pero hoy me ha tocado la tribu de los mikosuki este casino está maravilloso huele a plata a dinero huele a dinerito dinero que no me voy a ganar porque no pienso apostar nada y encima vengo con ropa así deportiva pero lo más importante es apostar 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 no importa si vienes ahí medio vestido porque lo que tienes que traer es dinero y aquí en la entrada que es lo que tienen un pedazo de lagarto y luego está toda la belleza aquí de los casinos para los que les gusta apostar pues mira esto es un lugar espectacular aquí puedes apostar hay camareras que te sirven que te atienden huele a cafecito rico huele a café pero bien bueno y ya te digo mira esto es de la tribu de los mikosuki en unos unos indios norteamericanos una tribu reconocida y y esta es una de las de la de la florida y esto está genial mira la belleza que hay en todo este casino esto está increíble para venir a apostar porque para qué vas a entrar a un casino si no es para apostar bueno mira aquí tienen cerdo voladores aquí tienen cerdo voladores así es que aquí hasta los cerdos pueden volar y yo sigo avanzando y sigo viendo las máquinas para echar moneditas para echar mucho mucho dinero y poder ganar no esto se mira como lindo como hermoso pero no te dejes engañar si no esto dicen que a veces todo es cuestión de suerte pero no sé yo si yo confío en mi suerte yo no creo que yo tenga suerte por tanto no voy a echar ni un céntimo dicen que lo malo que tiene la lotería es que uno apueste y que gane y que cuando uno gana pues le coge ahí el tranquillo y quiere seguir y eso es lo que le puede hacer la perdición porque metes y metes ahí dinero y dinero y dinero y luego no sé yo y todas las máquinas así tan bonitas mira todas maravillosas todas estas máquinas le ponen unos colores preciosos mira esta que hermosa yo jamás había entrado un casino o sea que tampoco sabía mucho de lo que es apostar yo sé que la gente apuesta como creo que sabemos muchos pero entre saber y poder eso es totalmente distinto yo voy pasando por aquí nadie me dice nada así es que debe ser que no es prohibido grabar porque si fuera prohibido ya me lo hubieran dicho no este casino aquí esto está lleno de gente está lleno 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 de gente no sé ni por dónde agarrar pero digo está lleno de gente nadie te voltea ni a ver están todos muy entregados a lo que quieren ganar dinero todos quieren ser el número uno en ganancias una rana y fumadora es la que estoy viendo y luego sigo por todo madre mía esto es enorme todo lo que puedo apostar dios mío esto es enorme y está a tope de gente por más que camino y camino y camino entre más camino más maquinitas yo pensaba que aquí podían haber estas que son para apostar también con naipe así o la ruleta de la fortuna y todo pero aquí no hay ninguna ruleta de la fortuna solamente hay muchas maquinitas para meter dinero y dinero no sé si con la tarjeta también se puede no tengo ni idea veo a una señora ahí que creo que ha perdido mucho porque está sacando más dinero para apostar bueno aquí viajando con ari enseñándoles el casino de los mikosuki para que puedan disfrutar y bueno si les gusta apostar pues ya saben hemos venido desde bueno desde muy lejos para poder ver todas las libros esta es una reserva increíble que hay aquí de los mikosuki y también tienen sus chocitas y tienen su todo y dice bienvenidos o sea que aquí todo el mundo viene a hacerse fotos a comprar cosas porque veo que ahí también tienen tiendas no solamente el casino también hay muchísimas cosas más y esto es pues viajando con ari espero que te haya gustado el vídeo que te haya gustado todas estas bellezas que hay en miami que ya viste todavía tienen pues una tribu una reserva reconocidos aquí los indios en miami mikosuki hasta luego besitos bye bye chao